Puedo, puedo, puedo ver, quiero, quiero, quiero hacer Puedo, puedo, puedo verte Si nos vamos fijando, se nota que tú quieres Y nos vamos entrando, solo donde tú puedes Y sé que estás mirándome, ya no puedo dejar de ver Y ya no puedo resistir, creo que te encante Súbanla al altar que se merece, bebé Súbanla a donde ella pertenece, baila, nulala Yo quiero verla mil veces, ale, hulala Cuando baila me enloquece Y sé que es muy difícil acordar este secreto Pero créeme que podemos los dos Y sé que no es fácil, es todo un reto Porque la gente nunca lo aceptó Y sé que es muy difícil si no encuentras la razón Ya busca ese baile bien dentro del corazón Me dedica Sé que ese corazón lo hay que aguantar Súbanla al altar que se merece, bebé Súbanla a donde ella pertenece, baila, nulala Yo quiero verla mil veces, ale, hulala Cuando baila me enloquece Bebé, sabe muy bien que cuando te lo hago te olvidas de él Bebé, sabe muy bien que cuando nos juntamos llegamos al top ten Bala mía, girl, saliste en luna llena No se quedó en ayer, subo fuego, ceniza quedan Súbanla al altar que se merece, bebé Súbanla a donde ella pertenece, baila, nulala Bebé, sabe muy bien que cuando te lo hago te olvidas de él Bebé, sabe muy bien que cuando nos juntamos llegamos al top ten Yo estás lejos de gaña Súbanla al altar que se merece, bebé Súbanla a donde ella pertenece, baila, nulala Yo quiero verla mil veces, ale, hulala Cuando baila me enloquece La, 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 la Nineteen y eleven te lo canta División recta, me voy, dímelo right Oh me, this is the pillow Estamos rompiendo la motherfucking liga